Monica Lewinsky admitió su relación con Bill Clinton y costosa lección que tenía que pagar. Monica Lewinsky, la ex becaria de la Casa Blanca cuya relación con el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, 1993-2001, le valió un histórico juicio político al gobernante, afirma que existió cierto abuso inapropiado de la autoridad por parte del mandatario. Ahora me doy cuenta de lo problemático que fue hasta que los dos llegáramos a la cuestión del consentimiento. El camino que llevaba hasta allí estaba plagado de abuso inapropiado de la autoridad, posición y privilegio, escribió Lewinsky en una extensa columna que saldrá en el número de marzo de la revista Vanity Fair, y de la que hoy se han hecho eco otros medios locales. Pese a la desigual relación de poder entre ambos, lo que según la ex becaria facilitó que Clinton se aprovechara de su subordinada, Lewinsky se muestra tajante al afirmar que se trató de una relación consensuada. Fue todo lo que vino después lo que, según ella, le hizo sentir el peso del poder, el escándalo mediático, las mentiras de Clinton ante el congreso que provocaron una investigación que acaparó portadas a finales de los años 90, el perdón público de la entonces primera dama, Hillary Clinton. Cualquier abuso vino después, cuando se me convirtió en un chivo expiatorio con el propósito de proteger su posición de poder, valora Lewinsky a sus 44 años de edad. En cualquier caso, Lewinsky afirma que a día de hoy, viendo lo sucedido bajo el prisma del movimiento almohadilla meto, almohadilla yo también, que ha servido para sacar a la luz en los últimos meses cientos de casos de acoso y abuso sexual en Estados Unidos, se da cuenta de que durante años anheló algún tipo de disculpa, pero que ésta nunca llegó. ¿Qué es lo que? Lo que me ha servido laboralmente, lo que le generó un trastorno de estrés postraumático. De largo, he estado sola. Tan, tan sola. Públicamente sola, abandonada por la mayoría de las personas claves envueltas en la crisis, quienes de hecho me conocían bien. Todos podemos estar de acuerdo en que cometí errores, pero tener que nadar en ese mar de soledad fue aterrador, afirmó.